El profesor Wolfgang George Hall, alemana de Ciencias Aplicadas, profesor visitante en universidades de China, Tokio. Entre dos cargos es miembro de la Junta de la Pacific Asia Travel Reservas de Viajes Online y el mayor emisor de los chinos en España. Buenos días a todos. El gasto medio por turista fue en septiembre de 2018 de algo más de 1.000 euros, con un aumento constante, además, en los últimos años. El gasto de turistas internacionales en 2017 ascendió a 86.823 millones de euros, que es un 12,2% más que el año anterior, que en 2016. La composición geográfica de nuestro turismo internacional representa una ventaja de partida que yo creo que debemos de consolidar, para seguir creciendo de una manera rentable, tanto económica como socialmente, que se traduzca más en empleo y en bienestar para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, donde esta actividad supone, en nuestro caso, el 7% del empleo y del producto interno. Por lo tanto, que iremos en la buena dirección, repito, de nuevo, como... Gracias. 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 Gracias.